Por ahí, ¿vamos? Por ahí, no, mi amor, por ahí, no No, no, no... No, 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 no... ¡Así! No duele ¿Cómo sabes? ¡No duele la cuchilla! ¡Sí! Báñalo ¡Sí! ¡Ahí está! Y empezó ese calor Así Y como dice Yo me creyendo de amor Yo te amo a mi vida de la vida Hay cosas no se pierden Porque yo me voy por el mundo Por ahí no, por ahí no Mejor nací, por aquí no Por ahí no, por ahí no Yo tengo mucho, así no Por ahí no, por ahí no Mejor nací, por aquí no Por ahí no, por ahí no Me siento mucho, así no Bailando Un bollito Un bollito Un bollito Por ahí sí 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 Así Gracias Salud Salud Y empezó a hacer calor, ¿no? Yo me hice por ejemplo Y empezó a hacer el rato de tener que ver Para, querido Y empezó a hacer calor Y empezó a hacer calor